Y sean bienvenidos a un nuevo video, aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido entre Santos Laguna contra Mazatlán FC, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX Guardián en 2020. El partido se llevará a cabo este domingo en punto de las 7 de la noche con 6 minutos en el estadio TSM Corona, y los canales por donde podrá seguir en vivo la transmisión en esta ocasión solamente sería por Fox Sports 2. Pero si tú quieres ver el partido en vivo por internet, métete a la página de tarjeta roja, ahí podrás seguir el encuentro en directo a la hora indicada, solo te advierto que la página se mantiene con muchos anuncios, por lo que si eres paciente, en cuestión de menos de 3 minutos podrás seguir el encuentro de manera gratuita, es por eso que aquí te dejo un video para que veas cómo se hace. Si te gustó el partido en vivo por internet, métete a la página de tarjeta roja, aquí te dejo un video para que veas cómo se hace. Si te sirvió, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte al canal, y bueno, a continuación te dejo una previa del partido. Este domingo, Santos Laguna cerrará la temporada ante el equipo de Mazatlán FC en el estadio TSM, ya con gran parte de los definidos. Santos Laguna llegará al encuentro del domingo conociendo su futuro, ya que si en caso de que Chivas gane su partido, se tendrá que conformar con el octavo puesto, siempre y cuando consiga las tres unidades. Sin embargo, en caso de no hacerlo, podría descender hasta el último lugar, si sus más cercanos rivales Toluca, FC Juárez y Necaxa ganen sus respectivos encuentros. Por otro lado, Mazatlán dependía del resultado de FC Juárez y Club Puebla para conocer sus posibilidades de avanzar a su primera liguilla. Más allá de eso, para hacer su primera temporada, el balance para el conjunto sinaloense es bueno. Los guerreros del Santos Laguna son uno de los mejores locales de la competencia, mientras que los de Mazatlán FC son uno de los peores visitantes, por lo que los dirigidos por Guillermo Almada son los grandes favoritos. ¿Y tú qué marcador le pones a este cotejo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.